El Plan Pueblo a Pueblo es un plan para la producción, la distribución, el consumo de alimentos sanos. Sin ningún tipo de intermediario, que vaya la producción fresca y a un precio módico o un costo más bajo de lo que se tiene en el mercado nacional. El plan maneja dos modalidades, que es el de la comuna y las escuelas. Con las escuelas estamos trabajando desde el 2018, comenzamos aquí en el municipio de Carache, en tres parroquias, atendiendo 36 escuelas. Inicialmente ayudar a los hijos de los productores a que tuvieran una alimentación mucho más balanceada dentro de las escuelas. Y bueno, hoy en día la idea se expandió a nivel nacional y estamos trabajando hoy en día con las escuelas a través del programa de alimentación escolar. De PAE, junto con el CENAE. Ya estamos atendiendo casi las crecientes escuelas. 100.000 niños en ocho estados. 110, 115 toneladas de frutas, verduras y hortalizas que se distribuyen una vez al mes. Y esto ha ayudado mucho que los niños participen nuevamente, vayan a clase. Las matrículas han aumentado muchísimo desde que el plan ha fortalecido lo que es el plan de alimentación escolar actualmente. Debemos cuidar cómo se alimentan nuestros niños. No solamente puede ser carbohidratos. Tenemos que lograr que haya un equilibrio que le permita a su niño crecer de la forma también física y también la formación cognitiva. Porque si no vamos a tener entonces cuál va a ser el futuro de los niños en Venezuela. Nosotros consideramos que los alimentos no son una mercancía, son un derecho humano. Aquí nosotros actuamos directamente con las comunas, con servicios comunales que tengan territorio, con los educadores, con los directores de las escuelas, con los niños. Cuando llegan a esas escuelas, tiene que estar la comuna organizada esperando el vehículo con los diferentes rubros, los directores de las escuelas. Se llega, cada quien recibe de manera ordenada, planificada lo que se le va a entregar. Y posteriormente, esos compañeros o compañeras que están en las comunas coordinan con las madres procesadoras los diferentes menús que se van a preparar. Y ellos con el Consejo Comunal de la Comuna tienen que reportar diariamente los diferentes platos que están preparando para alimentar a nuestros niños, niñas y adolescentes. Entonces, allí vemos que hay como una gran fiesta porque reunimos, podemos reunir y llevar de la mano como equipo a todos estos actores. Yo creo que es porque los niños estimulan muchísimas otras cosas en las personas, en los productores, en las comunidades también. Ya el productor sabe para qué escuela va su producción. En cada escuela saben qué productor es el que está participando en esa alimentación balanceada que llevan hoy en día a las escuelas. El plan Pueblo a Pueblo es organización, es poema, es comunidad, es unión. Le da un impulso a lo que es el verdadero socialismo.